Bien, señor, regresamos aquí a la expresión de la tarde, son las 4.42, 4.42, el comentario de Ángel Acosta, el patrón. La orquesta se han perdido de un artista. Mira, yo quería referirme a Venezuela. No, pero dígale a Roberto, porque lo encontramos. Sí, voy para allá, voy para allá. Yo quería referirme a Venezuela y a algunos aspectos del discurso del presidente y la reacción del PLD, la reacción de Opción Democrática con Minuto Tavares Mirabal. Ya ustedes hicieron referencia de la de Leonel Fernández, pero prefiero tocar el tema de la constitución para que la gente entienda que, bueno, no se salió del libreto, Luis Abinader, lo que había prometido es lo que ha... presentado al país. Aquí dice que sí, aquí dice que son dos años. Sí, aquí está. Sí, ya lo encontramos aquí. Aquí está, lo encontramos. Pero él le había dicho cuatro. Sí, pero lo modificó, que fue lo que anunció Carmen al... Al inicio, él modificó la constitución. Eso sería parte de la sugerencia que hicieran los especialistas. Sí, parece. Él lo modifica y en el párrafo número 3 del artículo... Déjame buscártelo, en el párrafo número 2. Número 2, número 3. Lentes, no usan lentes. Cada uno. Sí. Qué barbaridad. Consíganle unos lentes, ayuden a este hombre. El presidente. No puede ser esto. En el caso del Procurador General de la República... Bueno, déjame leerlo entero, ustedes lo van a ver. Yo voy a ser muy breve, porque hay cosas que no hay que especificar, porque son muy genéricas. Lo de la representación y composición de la Cámara de Diputados ya lo sabemos, ¿verdad? 120... Sí, ya sabemos que el 53 es que hay igual, reducción de 53 y todo lo que él planteó. El asunto de la elección, a veces el Consejo de la Magistratura también, eso está ahí. El asunto es ahora del Procurador. El artículo 81, que es el de la representación, se quedó como se propuso, los 137 diputados, con 20 en la lista nacional. Y el del Consejo. El tema de la representación de la Administración Pública, que es el abogado este de la Administración Pública, bien. El tema del Ministerio Público, el Procurador General de la República, el presidente hace aquí una... Hacen una exposición de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, donde solo serán siete. Sí, eso. Siete. Sacando al Ministerio... Entonces, ¿quiénes se quedan ahí? ¿El Presidente de la República? Dice aquí el Presidente del Senado. El Presidente del Senado, un senador de la Segunda Fuerza, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Diputado de la Segunda Fuerza, el Presidente de la Suprema y un magistrado miembro de la Suprema. Ah, pero mira, ahí el partido de turno va a tener poco, no va a tener dominio. No, no va a tener dominio. No. ¿El partido del gobierno? No, va a tener... El Presidente del Senado, si es de su partido, es de la Cámara de Diputados y el Presidente y los otros. ¿Cuáles son? ¿Suprema de quién? No es de nadie, se supone. No, pero en el Senado de la República, la Segunda Fuerza es del PLD, ¿verdad? Por eso. Exacto. Por eso. No, la Segunda Fuerza ahora es la Fuerza del Pueblo. Es la Fuerza del Pueblo. Es la Fuerza del Pueblo. O sea, que no va a tener el... No, él tiene el poder 4 a 3 y bien. En el caso del Procurador General de la República... De la Suprema no se vende, hay de turno. No, no se te vende. Dice aquí que en el artículo 171, está claro esto de la definición del abogado del Estado y la vaina esa, ¿verdad? Pero, en el artículo 171 dice, al iniciar el mandato constitucional, el presidente de la República... Entonces, se quedó el asunto de que hay gente que quería el constitucional, que nosotros dijimos que no. Lo que querían es que querían y que una representación del colegio de abogados, también yo decía que no. No, no, no. Soy miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. 71, 171, perdón. Al inicio del mandato constitucional, el presidente de la República propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designada Procurador General de la República. Una o una terna. Una persona. Una persona. ¿Quién se la va a proponer? El presidente de la República, que es lo mismo que... Yo no entendí. Dime. ¿Todo bien? ¿Te sientes bien? Dime. Yo le insisto, señores. Pero entendiste bien. Pongan los oídos para oír la mejor propuesta. Pero lee otra vez. La hizo la semana pasada Radamés Jiménez. Olídate Radamés, olídate Radamés. Tengan oídos para oír. Lee eso otra vez. Artículo 171. Designación y requisitos. Designación y requisitos. Al inicio del mandato constitucional, el presidente de la República propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designada Procurador General... Párate ahí. Párate ahí. Escúchame, señores. Yo no sé decir que la neurona mía se me han quemado. Yo no estoy entendiendo eso. Él lo está diciendo. O sea... Él está delegando la designación. Es mentira que está delegando la designación. No, pero escúchame. Pero ni siquiera con la pena se la delegando. Pero escúchame. Pero entonces, ¿qué sentido tiene el Consejo de la Magistratura? Nada, ninguno. Porque tú le estás mandando... Tú le mandaste a Roberto Gil, mire. Ahí le mandé a Roberto Gil. Para gustar lo designado. Entonces ellos van a decir, sí. Nosotros, el Consejo designamos. El único sentido que tendría... No, pero es... El único sentido que tendría... Gracias, eso está correcto. Que el Consejo de la Magistratura intervenga en la designación del procurador es que hagan un proceso igual que como hacen para los jueces. O por lo menos una terna. Que yo le... Que lo sienten ahí y habla. Que lo sienten ahí y habla. Es peor lo de la terna. Porque el presidente puede meter tres canchanchanes en la terna para que de manera enmascarada... Ahora te voy a decir una cosa. El presidente le manda a una persona, pero eso... Los rechazan. Pueden rechazarnos. El Consejo lo rechaza. Ese no, presidente. Entonces el presidente puede ir y manda a otro. Ese no. Puede ir y manda a otro. Ese no, presidente. Esa es. Ya se acabó. Párrafo uno. No, por así no. El Procurador General de la República tendrá un carácter... El rechazo tiene que ser con orden. Oigan esto, señores. Párrafo del artículo 171. El Procurador General de la República tendrá un carácter de inamovilidad durante un periodo de dos años. Ah, ahora sí. Sí. Ahora sí. ¿Puede ser confirmado a su término por un... por el propio Consejo de la Magistratura? O sea, no puede ser quitado antes de los dos años. Exacto. Ya después de los años se puede evaluar y se puede confirmar. Sí. Y si hay que quitarlo, quitarlo. Eso fue lo que te explicamos. Ahí está correcto, ahí está correcto. Está aclarado eso, ¿verdad? En el otro, la otra modificación... Y lo de juicio, ¿ya no va? No, el juicio político también sí puede ser. También va. Para ser Procurador General de la República... ¿Y quiénes, quiénes, a qué estamento someten ese juicio? ¿Al Senado? No, no es al Senado. ¿Al propio Consejo? No es al Senado. ¿Al Senado de la República? Todo el juicio político lo hace el Senado. El Procurador General de la República, el periodo constitucional, fue designado salvo confirmación por el Consejo de la Magistratura para ser para un nuevo periodo. Entonces eso va... Para ser Procurador, el requisito. Entonces eso va y no es... Sí, y no es pistola. Y no es... Exacto. Ser dominicano, a ver, ser pleno ejercicio, ser abogado, va y al final dice, no haber ocupado, requisito, no haber ocupado, puesto directivo en ningún partido político, haber sido candidato a ningún cargo de elección popular, ni haber realizado proselitismo político notorio y constante durante los últimos cinco años anteriores a su designación. En conclusión, el Procurador General de la República va a ser escogido por el Presidente de Turco. Designado por el Presidente de la República. Artículo 178. Pero, pero, mira, pero yo... Óyeme, pues yo creo que... ¿Cómo se escogían? ¿Cómo los antiguos procuradores? ¿Lo designaba...? El Presidente por decreto. Entonces, ¿cuál es la variación? Que ahora no hay decreto y lo va a designar una resolución del Consejo. Pero mandado por el Presidente. Sí. Es una tontería, es una mentira, es una... Es una enmascarada. Tú no lo has querido aceptar, te lo te mandando para que... El... Para que lo interiorice. El artículo... No, lo que pasa es que yo he defendido eso. Entonces, como yo he defendido... Está decepcionado. Que se elija un procurador, ¿verdad? Lo menos politizado posible. Está decepcionado. Entonces, ahora como que... La mejor propuesta es que se prepare una terna en el Consejo del Ministerio Público. Yo pensé que eso era lo que... No lo entendieron. Yo pensé que era una terna. No lo quieren ver. Yo pensé que era una terna. Es preferible que el Presidente lo designe. Él, por decreto, por dos años. Pero no hace ese hecho. Además, espérese, 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 espérese. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Que el Consejo Nacional va a rechazar a que mande el Presidente? No, va a haber alguna circunstancia. Y menos iniciando un periodo. ¿Porque es cuatro a tres? Pero, patrón. ¿Cuatro a tres? Sí. Roberto, Roberto, oye la máxima. Es iniciando un periodo. El Presidente está en su buena, en su... Se supone que el Presidente va a estar también ahí, sentado. Y él lo envió. Entonces, ya tiene ese voto declarado. Y mirándolo. Tiene ese voto. Entonces, se supone que el Presidente del Senado ya también tiene ese voto. Se supone que el Presidente del Senado ya también tiene ese voto. Entonces, ¿cuáles son los votos que están en discusión? ¿El de la Suprema? ¿El de cuál es el de nosotros? ¿El de un partido de fuerza? Y el del diputado del otro. Tres, cuatro o tres, va a ganar el de turno. Tres, cuatro o tres, viernes. Integrante, la integración del Consejo de la Magistratura, como ya dijimos, es uno menos, que es el Procurador. El otro aspecto es la función del Consejo de la Magistratura. La función del Consejo de la Magistratura, que se le adiciona una función más, que es escoger al Procurador General de la República. Copiate, Roberto. El artículo 209, las asambleas electorales, que ya eso lo vimos. Y aquí está el candado, en el 12 y 8, forma de gobierno y reglas de elección presidencial. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la reforma de gobierno establecida en el artículo 4 de la Constitución, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. Tampoco podrá versar sobre las reglas de elección presidencial. Sí, eso, pero léeme el asunto de los requisitos que debe tener el Procurador. Pero ya te lo leí. Léemelo otra vez, léemelo otra vez. Son cinco, ser dominicano, hallarse en pleno ejercicio. Ser licenciado y doctor en Derecho. Sí. O doctor en Derecho. O doctor en Derecho. O sea, obvio. Eso no debiera estar, o sea, obvio. In ejercicio de la profesión durante por lo menos 12 años. Sí. No haber ocupado puesto directivo en ningún partido político. Es importante. No haber sido candidato a ningún cargo de elección popular, ni haber realizado proselitismo político. Notorio. Es que si ya con, no sé, no podía ser candidato de quién solo. Durante los últimos cinco años anteriores a su designación. Pero como que no utilizan la gramática. Entonces, miren, vamos a dejarlo para mañana, los transitorios y la disposición. No, de eso así, Ángel. Que ese muchacho no ha podido con eso. No ha podido decidir. Eso ha sido mucho para él. Me van a permitir mañana hablar de Venezuela porque hay temas. Eso ha sido mucho para él. El supremo de Venezuela está a punto de darle un palo a Maduro. El problema es, el único problema es, el único problema de esto es, ¿sabes cuál es el problema de esto? Sin tener facultades para hacer. ¿Sabes por qué yo me he puesto así? Wow. ¿Te sientes engañado por Luis? ¿Te sientes engañado por la propuesta que ha presentado? Yo no sé si eso es original de Adolfo, pero parece que la montaña. Nos vemos mañana. La voz del fanático en breve.